Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Y los ángeles del cielo alababan al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Amén Que el Señor los bendiga y los guarde Haga resplandecer su rostro sobre ustedes Los lleve bien en su camino y los bendiga en sus empresas Que el Señor bendiga a su familia y les dé abundancia, salud y paz La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora sí, abran una valla porque se va el chiquillo Se va el chiquillo Abran una valla, ya no me toquen la urna Aplausos al niño Abran camino, no estorben mujeres Quítense Levanten hombres, les falta galletas Arriba, arriba, arriba Ya no toquen la urna porque el vidrio está frágil El niño Dios de tambaca Al padre le reveló Que le secó las manzanas Que con aceite mezcló El niño Dios de tambaca Al padre se reveló Y con un soplo divino La sanidad se infundió Niñito divino Niñito divino Eterno Niñito divino De amor Bendice a toda mi casa Y también mi corazón Mi corazón Un aplauso Un aplauso al niño Hasta el año que entra Vuelve Niñito divino Eterno Déjenlos pasar Niñito divino De amor Bendice a toda mi casa Y también mi corazón Y también mi corazón Se oyen por ahí testimonios Que a muchos el sanó Son hombres y mujeres Que su vida les cambió Niñito divino Niñito divino Eterno Niñito divino De amor Bendice a toda mi casa Y también mi corazón Tan, tan, tan Tan, tan Ahora se va la madre A ver A ver Unos hombres Que lleven a la mamá Porque la mamá No deja ir solito El chiquito Es que el guapango Se necesita violines Y no hay violines Un aplauso A la virgen Abran bien La valla Parenla bien Cárguenla como debe de ser Derechita No como la traen En el corazón chueca Ábranse, ábranse Un aplauso Salúdenla Miren que hermosa se ve La virgen guadalupana Es la más hermosa Ay, ay, ay Ella es la virgen Más tierna Y amorosa La llevan chueca En el corazón Y por fuera Cuando ella bajó Del cielo Venía de rosas Con su manto azul Y estrellas mil Y muchas rosas Se va hasta la hacienda María Bonita La casa de retiros Donde ella será la patrona Y se llama Hacienda María Bonita Su nombre entre las mujeres Regó en la tierra Y a cada casa Que vayas Ahí está ella Por eso es que nuestra tierra Es algo muy bello Porque aquí escogió Para ella vivir Reina del cielo Un aplauso Ya se me fue la cacara Que me atiende Que a nadie A ti Te engañe Y a ella Que me atiende Que me atiende Porque ella es la gran señora De nuestra tierra Y todo el que es mexicano A ella venera Es madre de Dios Madre de la iglesia Y madre nuestra Viva México Viva León Viva Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo Veracruz San Luis Potosí Viva Tambaca Y a pesar de que este retiro Tu tantos contratiempos Tantos enemigos Mira a Satanás Me hiciste lo que el viento bares Porque quien a Dios tiene Nada le falta Quien a Dios tiene Con él le basta Salud Con agua bendita Tu Satanás Bien lo sabes Que en las buenas Y en las malas Voy a seguir A mi Dios Él no conoce Distancias Él no conoce Derrotas Por eso a Cristo Le voy Sin Cristo Nada pudiera Nada pudiera Más con Cristo Todo puedo Por eso a Cristo Le voy Él no conoce Él no conoce Distancias Él no conoce Derrotas Por eso a Cristo Por eso a Cristo Tengo Tengo 22 años Tengo 22 años Tengo dos Y no conoce Tengo dos Y el mismo Dios es testigo, por eso a Cristo le voy Sin Cristo nada pudiera, mas con Cristo todo puedo Por eso a Cristo le voy No me jale, no me jale, no me jale El no conoce distancias, el no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Un aplauso a Cristo A ver ya para que se pare aquí, aquí se me queda parada Nunca puede mas un pobre diablo Nunca puede mas un pobre diablo, pobre diablo muerto que un Cristo vivo Puede mas un Cristo vivo que un pobre diablo, pobre diablo muerto Y en aquella noche y en aquella tumba Demostró, demostró ¿Qué demostró? Que pudo Que pudo Yo amo a Monterrey también Y amo a Zacatecas Y a Jesús María Mamá no me aplane tan feo Tanto quiere el cuervo a su hijo que hasta que lo mata Tu Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a seguir a mi Dios Razones llevo conmigo Y el mismo Dios es testigo Por eso a Cristo le voy Él no conoce distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy